Amadísimos hermanos, hermanas, muy buenas noches. Nos encontramos con alegría. Hemos comenzado el tiempo de Adviento y hoy estamos celebrando a San Andrés Apóstol terminando ya este mes de noviembre. Pidamos a San Andrés que como él llevó a su hermano Simón delante de Jesús y su historia absolutamente cambió que ese deseo de Dios que él ha tenido desde su interior también nosotros podamos imitarle en este deseo profundo de tener a Dios en su ser, en su corazón, dar la vida por él. De hecho, San Andrés, la cruz de San Andrés es en X. San Andrés muere crucificado como el Maestro, mártir, derramando su sangre por Cristo. Que tú y yo podamos sentir esa alegría profunda de dar testimonio en donde nos encontramos, estudio, trabajo, familia, y que demos razón de nuestra esperanza. La Santísima Virgen María, al pie de la cruz, protagonista de este tiempo litúrgico de Adviento, es el tiempo litúrgico de María. Ella, en espera, en medio de la tribulación, nos enseña a nosotros a esperar precisamente en medio de la tiniebla. Dentro de esa tiniebla, la luz brilla. La luz brilla. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia, pidiendo perdón humildemente por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que penece, convierta en realidad lo que fue un sueño. Tu gran amor, que todo lo engrandece, tu cruz, Señor, redime nuestra suerte, de pecadora injusta e ilumina la senda de la vida y de la muerte, del hombre que en la fe. Del hombre que en la fe lucha y camina, Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día. Concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Empecemos el Salmo 142. Tengamos el contexto del Adviento, el nacimiento del niño en el pesebre, es el rostro de Dios, no me escondas tu rostro. Ahora Dios lo que ha hecho es epifanos, es manifestación, nos ha manifestado su rostro, nos lo ha hecho ver en Jesucristo, en Jesús nuestro Señor. Su rostro misericordioso aparece en la ternura del niño pequeño en el pesebre. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. De la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Sean sobrios, estén despiertos. Su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe. Hermano, la sobriedad significa la fuerza del Espíritu Santo que nos mantiene despiertos. La acción de Dios dentro de nosotros. Sean sobrios. Lo contrario sería la embriaguez con el pecado que siempre busca la noche. En cambio, el Espíritu, el día, dice el Señor Jesús, mientras esté de día, caminen, haciendo entender que Él, Jesucristo, es el sol que nace de lo alto. Ya no necesitaremos más lámpara de sol, ni de la, más luz, ni de lámpara, ni de sol. Ya será la luz del cordero, el cordero, degollado, en pie, resucitado. Digamos juntos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo, e irse en paz, porque mis ojos han visto, a tu Salvador, a quien has presentado, ante todos los pueblos. Luz para alumbrar, las naciones, y gloria, de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos, mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos, en paz. Ilumina, Señor, nuestra noche, y concédenos, un descanso tranquilo, que mañana, nos levantemos, en tu nombre, y podamos contemplar, con salud y gozo, el clarear del nuevo día. Por Cristo, nuestro Señor, amén. La resonancia, en el lugar de los comentarios, la esperamos, esa frase del Salmo, de la lectura breve, lo que el Espíritu, te haya dicho, en esta oración, al compartirlo, nos acrecienta la fe. El Señor, esté con ustedes, y la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre. La alegría del Señor, sea nuestra fortaleza, podemos seguir en paz. Demos gracias, adiós. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo, que tropieza, y se quiere levantar, ante la admiración, de cielo y tierra, engendraste, a tu santo creador, y permaneces, siempre virgen, recibe el saludo, del ángel Gabriel, y ten piedad, de nosotros, ten piedad, de nosotros, pecadores. Feliz noche para todos, hermanos, muy unidos, en el amor del Señor, en los brazos, de nuestra Señora, de San José, San José ruega por nosotros, San Andrés, apóstol, ruega por nosotros.